Vamos pues con la información sobre el genocidio en el departamento del Cauca. Hoy, importantes sectores sociales y políticos del país seguían indagando por la matanza de más de 100 personas cuyos cadáveres han sido desenterrados de fosas comunes. Nuestros enviados especiales a la fría y montañosa región de Tacoyó, Cauca, fueron testigos del hallazgo de más fosas y cadáveres. Guerrilleros del Frente Ricardo Franco serían los autores de la masacre de acuerdo a las versiones de colonos de la región. Hablaron de revoluciones y todas esas vainas y después nos dijeron que próximamente tendríamos una sorpresa pero que no nos decían sino que nos daríamos cuenta posteriormente por medio de la prensa y la radio. Eso fue lo único que noté. Hay versiones que circulan alrededor de esta población sobre la presencia del grupo Ricardo Franco y que llevaban algunos rehenes, ¿eso es cierto? Sí, por aquí pasaron amarrados. ¿Cuál más dicen que hay amarrados? Yo sí creo porque yo también las vi unos días. En dos kilómetros de radio han sido sepultados los cuerpos de niños, mujeres y hombres. Están diseminados en las veredas de Chimicueto, El Cerro, Gallinaza, Campana y Galera. Este viernes fueron encontradas siete tumbas más en el municipio de Corinto. Junto a los cuerpos se han encontrado prendas militares con la sigla FFRF, lo que hace presumir que los muertos son del mismo frente a Ricardo Franco. Los guerrilleros abandonaron los diarios de guerra fechados entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre. Además, había cuerdas del mismo tipo que utilizaron para atar a las víctimas y garrotes con los que al parecer golpearon a los supuestos infiltrados. También dejaron ropa, toallas, drogas y utensilios de uso personal. En los diarios escribieron sobre una infiltración del Servicio de Inteligencia de Colombia y acusaban de ser los cabecillas de la tradición a los guerrilleros de nombre Trinity, Elena y William Chalitas. En estos documentos encontrados por el equipo periodístico de PROMIC había instrucciones de cómo proceder en caso de infiltración, horarios de turnos, manuales de fabricación de bombas, distribución de armamento consistente en 20 ametralladoras GALI, 60 fusiles FAL, 40 granadas tipo piña y rockets, del cual solo poseen dos, según los papeles que ahora están en poder del inspector de policía. En Tacueyo, Cauca, Raúl Benoit del noticiero PRO. Estos seis jóvenes hacen parte del grupo de infiltrados que aparentemente son de la inteligencia militar colombiana. Cerro en el компании interesantes del departamento. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Fuimos 33. Fuimos de Floría y de Corinto y 3 de Santander. Entonces nos fuimos a amanecer allá en la entrada, de Don Hernán Rodríguez. Y los otros se fueron amanecer ante María Boje. En el operativo, pues, fuimos donde está Amparo Paz. Pero en el momento del asesinato, ¿cómo fue? ¿Cómo hicieron ustedes? Nosotros nos fuimos y fuimos donde Amparo Paz, porque nosotros todavía no conocíamos al padre bien. Fuimos donde Amparo Paz, donde Gloria Amparo Paz, en la panadería Las Delicias, ahí se entender. Yo ya sabía dónde estaba el padre y el cuento, entonces fuimos donde estaba. Y ahí ya el primer rajagazo ya le pegó a Chitigüe. Y ahí entonces le disparamos nosotros. ¿Usted disparó contra el padre? Sí, una pistola. ¿Cuántos tiros le dio al padre a usted? Pues, ahí disparamos, disparé poquitos, una pistola. Los otros fueron con un G3, que disparó a Chitigüe. ¿Quién le dio a usted exactamente la orden de asesinar al padre UG? Pues, ahí en el operativo, íbamos, era con el Heriberto Reyes, que él iba ahí. ¿Quién es Heriberto Reyes? Comunante a nosotros. ¿En dónde? Del batallón Pichincha. Es decir que ustedes iban por orden de un miembro de las Fuerzas Militares de Colombia. Sí. ¿Quiénes más participaron ahí? ¿Cuántos oficiales exactamente del ejército colombiano? El Chitigüe también es de... Y ahí de batallón. Pero no hay... Ahí hay el batallón mismo. ¿Pero cuántos oficiales más participaron en el asesinato del padre UG? Sí, ¿cuántos mandos? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas? ¿Usted iba con cuántos oficiales del ejército? ¿O soldados? Todos los que íbamos ahí éramos de inteligencia. ¿Pero cuántos de inteligencia? Éramos 33. ¿Y por qué tanta gente? ¿Con qué armas? Íbamos con G3 y pistolas y granadas. ¿Iban a defenderse de alguien? Es decir... Se derrotó al pueblo. ¿Ese era el propósito? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a decir derrotar al pueblo. ¿Para qué? Si derrotar, pues entonces comenzamos a ganar. ¿En nombre de quién? De G2 Reyes. No, pero ¿en nombre de qué organización guerrillera? Ah, pues ahí... No, ahí la... Pues que en la guerrilla. ¿Cualquier grupo guerrillero? ¿Cuánto recibe usted de sueldo por esa labor? Pues en la muerte del cabrido me dio 25 mil pesos. ¿Pero ya usted recibía sueldo mensual del ejército? Ya sí, 15 mil, 10 mil. ¿Por cada trabajo? Sí, de alguna de las operativas que uno hiciera. ¿Esa organización de inteligencia militar pertenece a algún grupo para militar, un grupo como los Comandos Verdes, o cómo se llama ese grupo? El Escuadrón de la Muerte. ¿Usted era del Escuadrón de la Muerte? Sí. ¿Cómo fue la matanza que ustedes hicieron en Loma Gorda? Pues convencimos que matamos a él, los desgollamos, los muchamos a los pies, para que dijera que era el ejército, que dijera que era la guerrilla que los había matado. Ellos estaban peleando ahí. ¿Y cómo hizo usted eso? Pues sí, eso lo hicimos, fuimos allá y los matamos, para que dijera que era la guerrilla. ¿Pero cómo fue, tú? ¿Con qué elemento? Los desgollamos, nos echamos los pies, dimos bala. ¿Usted no siente temor al hacer eso? ¿No siente vergüenza? ¿No siente que está haciendo algo malo? Claro, pues si no, con la plata lo hacen. Usted dice ser coronel de la inteligencia militar. ¿Cómo hizo para matar a los subalternos cuando descubrieron que eran infiltrados dentro de las filas del Frente Ricardo Franco? Sí, pues unos fueron ahorcados, otros pues fueron matados a garrotos. ¿Usted les dio palo? Sí, yo participé en varios. ¿Y no creía que estaba cometiendo algo irregular al matar a un subalterno? Sí, pues de todas formas es una orden. ¿Orden de quién? Sí, orden de la brigada. ¿De la octava brigada? ¿Qué le dijeron de la octava brigada exactamente? No, la orden pues llega es para que el que se deje descubrir pues hay que irlo eliminando. ¿Y exactamente de quién recibe esas órdenes? Sí, las órdenes pues se recibían de Ramírez, el mayor Ramírez. ¿El mayor Ramírez qué es? ¿Hay en la octava brigada? Hombre, yo no sé últimamente qué es el grado, yo no me doy cuenta hasta aquí, era mayor. ¿Usted hace cuántos años está vinculado a las fuerzas militares? Cinco años. ¿Y exactamente cómo ha ido subiendo cargos? Es decir, ¿usted ha pertenecido a otras organizaciones guerrilleras en esos cinco años o ha pertenecido a grupos de izquierda? Sí, yo pertenecí a las FARC, estuve dentro de las FARC, cerca de cuatro años. ¿Cuál fue su función en esos cuatro años en las FARC? Sí, allá pues fueron diversas funciones. Entonces, primero que todo pues fue localizar unos que pues no habían podido ubicarlos donde estaban. Pues me tocó ubicarlos. Su misión ahora en el frente de Ricardo Franco, ¿cuál era? Sí, la misión aquí era pues ir escalando mando dentro del frente. ¿Para qué? Para la toma del frente. ¿Y qué hacer después de que tuvieran la toma del frente? Hombre, pues sobre eso sí no tengo una claridad pues que se iba a hacer. ¿Usted sabe qué le va a pasar después de que ya lo han descubierto? No, pues sí, yo creo que el fusilamiento. ¿Y está esperando el fusilamiento? Sí. ¿Qué tiene que decirle usted a sus parientes o a alguien que oiga? No, pues así no. No siente vergüenza de todo lo que ha hecho. Hombre, pues sí, yo creo que ahí se siente un poco vergüenza. ¿Usted cree que las fuerzas militares están obrando correctamente? Bueno, pues en parte creo que no. ¿En qué parte no están obrando bien las fuerzas militares? Bueno, no, yo creo que pues de todas formas ha habido varios asesinatos en cuestiones contra el pueblo. ¿Usted sabe si otras organizaciones guerrilleras y si actualmente en estos momentos el frente de Ricardo Franco todavía tienen infiltrados? Mira, yo creo que en estos momentos dentro de Ricardo Franco no quedan infiltrados. Pues ya todos tienen el dato de todos los que había. Otras organizaciones como las FARC allá sí, pues hay infiltrados. ¿En el M19? En el M19 también. ¿Cuántos aproximadamente? No, pues así que, digamos, en las mismas investigaciones en que participé yo, pues aquí a varios, pues se da a conocer un dato por ahí, pues un promedio de unos 200. Teniente Coronel Cárdenas de la inteligencia militar, ¿cómo fue que usted participó en la matanza de los infiltrados en el frente de Ricardo Franco? Sí, yo estuve ahí, pues en la... es decir, yo también participé matando ahí a varios de los infiltrados. Unos ahorcados, otros con cuchillos, ¿no? Apuñalados. ¿Este personalmente lo hizo? Sí, efectivamente. No sentía algo, no sentía vergüenza de hacer una cosa que a un subalterno. Bueno, pues es que eso es una orientación de la brigada, ¿no? Se trata, pues, de proteger lo más que se pueda la información. Es decir, la información que pueda dar un detenido en determinado momento. ¿Cuál era el objetivo de ustedes al estar aquí en el frente de Ricardo Franco? Bueno, pues la toma del frente, ¿no? Es decir, el frente iba a mantener su fachada de revolucionario, ¿no? Pero estando manejado por la brigada, es decir, por el aparato militar a nivel nacional. ¿Usted pertenece? ¿Participan en actividades en las ciudades? No. Antes yo estuve participando en narcotráfico, pues hacíamos pequeños operativos. ¿Como oficial del ejército? Sí, en ese entonces ya estaba vinculado a la brigada. ¿Y cuál era su función en esas actividades? Bueno, pues tenía 17, 18 años, 16 años. Entonces yo iba por ahí buscando, pues, quién vendiera droga. Y, bueno, ahí iba consiguiendo los datos de los tipos. Luego venía el allanamiento, el encarcelamiento de estos señores. Y de pronto yo también iba con ellos, ¿no? Encarcelado. Bueno, después yo daba mi declaración y todo lo que sirviera, ¿no? Y esa era la función. ¿Cuándo fue que usted hizo una amenaza personal a Alfredo Vázquez Carrizosa? Sí, una semana antes de la Semana Santa en 1983. ¿Dónde? Eso fue en el edificio Avianca, en un ascensor que bajaba. Allí estuvimos con otros dos servicios de inteligencia y abordamos ahí al señor Carrizosa. ¿Qué se le dijo al señor Carrizosa, Vázquez Carrizosa? Que debería ser más, es decir, atenuar más sus críticas al gobierno. Porque eso, pues, lo que estaba haciendo era dándole la razón a tanta gente que estaba protestando. ¿En nombre de qué organización hicieron esas amenazas? No, eso no se hizo en nombre de nadie. ¿Cuál es su nombre? Juan Antonio Mosquera Parra. ¿Qué grado tiene? Soy sueldo profesional. ¿De dónde? De San Francisco Cauca. No, pero, ¿de qué fuerza militar? ¿Fuerza Militar de Colombia? Sí. ¿Del Ejército Colombiano? Sí. ¿Usted qué funciones desempeñaba como soldado profesional? Era llevar informaciones ahí al batallón Codace. ¿Participó en alguna acción militar o en algún escuadrón de la muerte? No, en la muerte de Corinto. ¿Y qué hizo ahí? Maté a tres personas ahí. ¿Cuántos años tiene usted? 18. ¿Cómo mató a esas personas? Con arma de juego y con cuchillo. ¿Cuál era su función en la inteligencia militar? La función era esperar un momento adecuado para liquidar fundamentalmente a los líderes mágicos. Anteriormente, antes de pertenecer al Frente Ricardo Franco, ¿qué hacía en la inteligencia militar? Sí, fundamentalmente recibí cursos de inteligencia militar. Y operaba en busca de información a nivel urbano para eliminar combatientes. ¿De qué forma los eliminaba? Sí, una persona, John Palacios, recogía información y nosotros acompañados por el coronel Alfredo Díaz. Íbamos y allanábamos y nos llevábamos las personas y las desaparecían. ¿Qué personas usted recuerda que había desaparecido en hombres? Sí, Gladys Osorio. ¿Qué es ella? Una muchacha. ¿Dónde? De Cali. ¿Qué otra? Luis Mauricio Peláez, también de Cali. Gladys Morales. Luis Osorio. ¿Ellos qué hacían? Sí, todos eran luchadores urbanos. ¿Y ustedes qué hacían con ellos? ¿Dónde los llevaban? Sí, a la tercera brigada. Y allí, pues, entonces, encargaba a otras personas, las llevaban y las desaparecían. Las torturaban o las arrojaban en algún caño. ¿En dónde las torturaban? En la tercera brigada. En la tercera brigada. ¿En qué parte de la tercera brigada? ¿Usted sabe en qué habitación exactamente? Sí, hay un sitio, una piecita de 6x6, donde se llevan a, en este caso, subversivos. Y allí se torturan de diferentes maneras. Y luego, de acuerdo a, si se tiene información, si se puede obtener información de ellos, se deja determinado tiempo. O si no, pues, entonces se eliminan. O la por medio de orca, o simplemente, sí, se arrojan en algún caño. ¿En qué piso ahí de la tercera brigada? No, era en el primer piso. Javier Delgado, ¿cuántos son los muertos, los que han matado a ustedes, aquí en las filas del Frente Ricardo Franco? Fusilamos, ajusticiamos a 164, es el total, hasta ahora, entre los detenidos. Algunos de ellos no los hemos fusilado, pero el total fue 164. El total de fusilamientos, hasta el día de hoy, es de 158. Nosotros le damos un parte de guerra, de victoria, al pueblo colombiano. Porque fusilamos y cobramos cientos y cientos de asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte, por el justiciero implacable, por la mano negra, por todos los organismos creados por el ejército colombiano, bandas de paramilitares, que no han hecho sino asesinar cantidades de hombres de nuestro pueblo, luchadores populares, dirigentes populares, dirigentes guerrilleros, y que su tarea ahora, en estos momentos, es aniquilar el movimiento guerrillero colombiano. Por eso un general de la República dijo en días pasados que en el 86 acabarían con el movimiento guerrillero. Esa frase que nosotros pensábamos que era parte de las estupideces de los militares colombianos, la vinimos a vivir en carne propia en este periodo de depuración del frente de Ricardo Franco. Algunos dirigentes de otras organizaciones guerrilleras dicen que usted, Javier Delgado y Hernando Pizarro, se han enloquecido y que han matado a un mundo gente sin darse cuenta. ¿Qué puede decir al respecto? Todos, todos, porque son unos cobardes, unos cobardes. Yo no había visto militares tan cobardes como estos que nos enviaron aquí al frente de Ricardo Franco. Son 164 hombres que todos, todos declararon su participación en los organismos de inteligencia del Estado. Hombres de la contraguerrilla, de la fuerza, de la unidad fundamental del ejército, de los comandos de la muerte, de las brigadas negras, bueno, de todos. Y todos cantaron los asesinatos. Son cantidades de información la que nosotros tenemos aquí, donde de secuestros, cantidades de secuestros hechos a nombre de la guerrilla, del Franco, del M-19, del Ejército Popular de Liberación, del ELN, hechos por el ejército colombiano para desprestigiar el movimiento guerrillero y para financiar sus actividades, para pagar toda esta cantidad de mercenarios que tienen en estos momentos en Colombia. Nosotros encontramos hace 15 días, el equipo periodístico del noticiero Prome, que encontró unas fosas donde habían niños de 13 y 14 años. ¿Usted cree que el ejército infiltra niños de 13 y 14 años? Mira, no sé de los niños de 13 y 14 años. Aquí hay un muchacho, aquí hay un muchacho, aquí hay un muchacho que tiene 18 años. El ejército está preparando muchachos para infiltrarlos a la guerrilla. Hay cantidades de niños trabajando con el ejército. Y es aterrador, sería bueno que tú le preguntaras a este que tenemos aquí, los que ha asesinado, los asesinatos en que ha participado y las torturas en que ha participado por la parte alta de Florida Valle. ¿Usted no cree que estas acciones han desprestigiado las organizaciones guerrilleras y que el pueblo no cree ya en ellas? La historia es nuestra, la historia es nuestra. El pueblo cree en sus organizaciones guerrilleras. La historia es nuestra. ¿Quién es? ¿Quién es? Había otro, pero yo no me escondí. ¿Para qué haces? ¿Para qué haces? A mí me pareció que no está la muerte al padre después. Ya fué todo el efecto. Oigamos de lo que nos ha hablado. Oigamos de lo que nos ha hablado. Es más importante que me pongas a hablar. Hagamos, hagamos de N, Manuel. 3, 2, 1, ya adelante. Nombre y grado. Miguel, nombre de guerra. Soy comandante de compañía. En estos momentos. Del Frente Ricardo Franco. ¿Su nombre y grado? Mi nombre es Juancho. El grado mío es comandante de compañía. Del Frente Ricardo Franco. de las FARC. ¿Tú me dices cuándo grabas, Manuel? Ya, grabé. José Fedor Rey O. José Fedor Rey O. Javier Delgado. 3, 2, 3. Hernando Pizarro León Gómez. 3, 2, 3. Hernando Pizarro León Gómez. Nombre y grado. Comandante de compañía. Comandante de compañía. El nombre es Franklin. Del Frente Ricardo Franco de la FARC. Comandante de compañía Comandante de compañía.